El amor se escondió entre mampanas Vamos, esto es fuego Una canción romántica Esto es rap De la calle Ra, 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 ra Rápido te callo Pa' todos los lugares y nunca ensayo En esto soy más bueno que en primera guacerito de mayo Es como los bambas Aquí no hay fallo Deja este abuso Nadie le tumba a la que fuera el gallo Caballo Me presento a los del barrio Pa' mao Con los clubes mi papel me son necesarios Yo no quemo la TV y la radio Pero cuando bateo pongo los filets a los cuadros del estadio Aunque en el escenario no haya luces Y me pone de cara a la audio y voy a seguir dando music Cuando el vino introduce, se luce, no hay negocio socio Es que se incomoda el hijo de Lucy Que si se pone en pase hay que recogerse Oh Hay que ponerse como hay que ponerse No te atraviese Puede que te pese No te fuese Son los mismos puestos Así que empiecen a correrse pa' allá Y no quiero bla 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 ni na' Camerizo Pide permiso y sale por la puerta atrás Que la parada esta llena de tesoros Todos quieren montarse en el coro Así que espera dos que estrofo mas Tráganse tu esterrá Después tu verás Que conmigo estas cotorras no llegan ni a la mitad Esto es mucho pa' Ellos mas cateo que yo Me lloré Ja En mi sello De pa' ti el cuello Si no lo sabré yo Lo tengo en cero Si llego a tumbo el party Abri varias Recoge ese pelo Dicen que tienes que apagarlo y que van a joderlo De ese filme me han hablado mucho Pero habría que doerlo Chama con el uno en fondo Bajando Tu sabes bien como me escondo Primando Baja la cabeza y aguantate el cuello Se acabo el abuso empezó el atropello Y Chama con el uno en fondo Bajando Tu sabes bien como me escondo Primando Baja la cabeza y aguantate el cuello Se acabo el abuso empezó el atropello Estas sílabas son los fileres Y balas si puedes Inclínate ante mis poderes Y quítate que real no eres Anímate y córrete a Ceres Que tu naciste A ser un tema un nabial año En el plan part de los demás La cuenta no te da Y se te está hospedando Que haz-describe Inspirado en la realidad Y en Vian Oscar Rodrígue' Vive tu mundo inintente Que en mi mente se retuerza Que te mando a dormir Y luego aplaudirte a cabeza La fuerza Sigue virgen te Sobresaliente Ni en la mesa No es ni preza Sin tu empresa Mi membe Mi membe Mi creyente Que no se acribuye Hay ahora han sido un día sin lío Ni fríamente Que por un pitotón sin perdón te mandan pa' Colón pa' siempre Mantén sobre el content, los ojos abiertos, ten mucho tacto, men Mira bien que te coge el tren, porque no hay Los sueños se están pa' que tipo, que vive en la nube Y no ven ni con lente a los diablitos Distancia debes mantener, porque te vas a coger El agua, Robin Hood, con la galleta de Guillermo Té Es tu papel, sosito que es mío no te sale Incapaz, te tengo más atrás que los costales Tu paja está catalogado entre los animales cuando domines como él De los vocales, no se compara y para de hablar Mariquita de mierda Relájate de copera, espere y supérese mientras Yo soy astrago con lo que hago, rimando soy un mago Y sé que tú estás loco, sí, pero loco por tocarme el rajo Chamacones de uno en fondo, bajando Tú sabes bien cómo me pongo, rimando Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Y chamacones de uno en fondo, bajando Tú sabes bien cómo me pongo, rimando Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Ya, pa' ti Baja la cabeza y aguántate el cuello Baja la cabeza y aguántate el cuello